Música Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor Niégame que tu cariño ha sido una infame traición Solo con mis tristezas, con mi íntimo dolor Niégame que en tus besos me diste un poquito de amor Creíste que mi cariño tan solo fue Como algo que se recuerda ya sin querer No niegues que me quisiste, porque tal vez Tus ojos avergonzados no sabrían ver Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro con el querer Espera que si ahora viste a vos te dé No llegues sin ver que quisiste y tú a ti también No niegues que me quisiste, porque tal vez Tus ojos avergonzados no sabrían ver Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro con el querer Espera que si ahora viste a vos te dé Espera que si ahora viste a vos te dé No llegues que me quisiste, yo a ti también ¡Bien! 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 ¡Bien!